En caso de una emergencia médica en tu hogar, debes saber que puedes llamar a United IMS. United IMS llega a tu casa con un personal experto en emergencias médicas, que te atenderá y cuidará mientras te lleva al hospital más cercano. Servicio de emergencias médicas las 24 horas los 7 días, en el área de Bayamón, Guaynabo, Cataño, Toa Alta, Toa Baja y Naranjito. Puedes llamar al 911, pero también puedes llamar a United IMS. Unidos por tu salud.